La maldita circunstancia del agua por todas partes me obliga a sentarme en la mesa del café. Si no pensara que el agua me rodea como un cáncer, hubiera podido dormir a piernas sueltas. Así comienza el poema La isla en peso del escritor cubano Virgilio Piñera. Y nosotros nos atrevemos a agregar que en esa maldita circunstancia influyen muchos que quieren lo peor para esta isla. O que simplemente están lucrando con el cáncer que nos puede corroer, con la desesperación a la que nos quieren empujar. De esos que empujan y no se dan golpes, de latinos que votan por su peor enemigo. Así que manténgase en sintonía y suba el volumen para que en su CDR sepan que usted ve con filo. Un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Latinos por Trump Freedom Fighters que a lo único que alcanzaron fue a discutir una multa. Intelectuales en listas de terroristas. Negacionistas del bloqueo. Cuentos de ciencia ficción sobre ataques acústicos. Tenemos varias cosas que decir y poco tiempo, así que hagamos un recuento rápido. Tiempo para un pase de lista. Podemos hablar de lo mal que te tratan en Estados Unidos. Estoy haciendo una escala en Miami. Qué amigo, lo mal que me están tratando todos. En seguridad, en migraciones. ¿Cuánto tiempo te quedás? ¿De dónde venís? ¿Cuándo fue la última vez que viste a Estados Unidos? ¿Cuánta plata traes? Mira que máximo 10.000. Seguro que viste en España. ¿En qué barrio? A ver, recomiendo un restaurante. Ya sé que soy sudaca, que mi pasaporte es argentino y dice que nací en Temperley. Pero no me interesa quedarme a vivir en tu país donde un rifle es más barato que ir a arreglarse una carie. Para ahí, para cerrar. Los que te lo dicen son hermanos latinoamericanos. Es tipo el meme de Spiderman. Por tener la green card y una cuenta de Paypal, te juro que no tenés sangre azul. I'm sorry. Ese es un Estados Unidos que a nuestros enemigos no les gusta mucho mostrar. Porque lo de ellos decir que afuera el agua para tomar siempre está fría. Puede ser un mecanismo de defensa, pero los hay más cínicos que se suman a la campaña de los más rancios enemigos de sus países de origen. Y no, no estamos hablando solo de los odiadores de Miami. Hay muchos latinos por Donald Trump que intentan olvidar su discurso de odio y desprecio hacia nuestras dolorosas repúblicas americanas. Ay, 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 por Dios, yo voy a votar por Donald Trump. Ay, 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 por Dios, yo voy a votar por Donald Trump. Latinos tienen que votar por Trump. ¿Qué? Donald Trump va a hacer un excelente trabajo. Oh, my gosh. ¿Cuánto le están pagando para decir esas mentiras? They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. And some, I assume, are good people. But I speak to border guards, and they tell us what we're getting. And it only makes common sense. It only makes common sense. They're sending us not the right people. Well, it's coming from more than Mexico. It's coming from all over South and Latin America. And it's coming probably, probably from the Middle East. Para colmo, hay quien dice que el infame senador Marcos Rubio será el candidato a la vicepresidencia elegido por Donald Trump. ¿Se imaginan esa combinación fatal? Los que sabemos y padecemos aquel refrán de que no hay peor cuña que la del mismo palo, vemos en Rubio la encarnación de lo peor que pueda proceder, directa o indirectamente, de nuestro país. La representación política de esa minoría ruidosa que, desde Miami, trata de hacer o vivir de una causa por la que aquí, en Cuba, jamás hicieron nada. Pero allí, allí tú no hiciste nada. Yo sí hice. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice? Me enfrenté a la policía. Allí tú no hiciste. Discutí multa. Discutí multa. Hice de todo tipo, hice todo tipo de manifestación. ¿Dónde están? Ese ya me lo vi dejo. Bueno, no había celular en esa época. Yo, tú sabes que los cinco días que estuve en Cuba, me aburrí, los extrañé mucho. Y dije, yo necesito este tiempo y sentirme que estoy trabajando para no deprimirme terriblemente. Ahí están viendo las imágenes del concierto que fui a ver a los Bambam, a la Cecilia en La Habana. Mientras estas personas de cubanidad castrada, al decir de Fernando Ortiz, disfrutan con nuestras penurias, abogan por peores medidas contra nuestro país y mienten sin vergüenza alguna para impulsar su agenda política o medrar con los fondos de Tío Sam, un ex analista de la CIA, Fulton Armstrong, no pudo más que admitir lo que para cualquier persona medianamente informada es algo harto conocido. Que hay mucho dinero puesto por el gobierno estadounidense para que, de forma complementaria a la guerra económica, se utilice la propaganda y la manipulación en aras de un cambio de régimen. Y lo hizo en Deutsche Welle, un medio que no tiene muchas simpatías con Cuba. Vaya, por si tienen algún problema con creernos a nosotros. Pero hay una manipulación desde fuera que siempre hay que tener cuidado porque esta gente inocente en la isla a veces son manipuladas por gente desde fuera. ¿Pero quién? ¿Quién los manipula desde fuera, señor Armstrong? ¿De dónde viene esa manipulación? Lo que pasa es que ellos han estado gastando a través de los años unos 600 millones de dólares para promover democracia. Dicen promover democracia. Y según la administración dicen promover democracia, pero durante algunas administraciones norteamericanas dicen para cambio de régimen en Cuba. Y 600 millones de dólares para promover lo que hacen es reclutan gente, les dan adiestramiento, les dan plata para organizarse. Nosotros tenemos emisoras, tenemos Radio Martí y Tele Martí, que también se meten en lo que se pueden llamar operaciones clandestinas. Pero hay que admitir que este dinero tiene su objetivo político, su objetivo de derrumbar el gobierno cubano. Una pena que en Estados Unidos no apliquen un mismo estándar. Mientras los que llaman a una invasión contra Cuba son premiados y promovidos, los que intenten lo mismo aunque sea en broma, hablando sobre invadirlos a ellos, bueno, no les va tan bien. Porque si atacas a Cuba eres un patriota o un freedom fighter, pero si la defiendes eres un terrorista y caes en listas que te impiden sobrevolar territorio estadounidense. Así le pasó al periodista colombiano Hernando Capo Espina, pero de eso estaremos hablando más adelante. Turno ahora para Gabriela Fernández, que, por absurdo que parezca, vuelve a tener a los disparatados ataques acústicos en la mira. Hay nuevas actualizaciones sobre el caso del supuesto síndrome de La Habana, el de los grillos que todavía están dando guerra. Para quienes no hayan estado al tanto, Estados Unidos, Marco Rubio y Mel Pompeo Mediante acusó a Cuba de atentado acústico en contra de su personal diplomático, la embajada cerró su consulado durante años por un supuesto ataque del que no tenían pruebas, pero tampoco dudó. Grillos y no microondas, los ruidos reportados por diplomáticos americanos seleccionados en Cuba. Eso concluye una investigación científica desclasificada en las últimas horas por el gobierno de Estados Unidos. Fue desarrollada por el prestigioso grupo científico Jason en el año 2018. Concluyen que los ruidos registrados en grabaciones pudieran corresponder a grillos de cola corta de las Indias y no a microondas. Estudios recientes de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos realizados a lo largo de cinco años demostraron que los afectados no tienen traumatismo ni deterioro cerebral tiempo después del supuesto incidente, ni daños neurológicos permanentes. Yo no estaría tan segura porque nosotros llevamos más de cinco años diciendo exactamente lo mismo con pruebas incluidas y les ha costado entenderlo. Pero el daño que puedan tener no es culpa de ningún atentado. Es normal que Estados Unidos asuma que no nos agrada tener agentes de la CIA por aquí trabajando libremente. Pero de nada vale desarticular a cuatro si tienen más en su casa y en la nuestra, en el barrio entero. Pero esta historia se pone todavía más surrealista. Resulta que ahora no fuimos nosotros los terroristas acústicos. Fue Rusia. Un escándalo que la maquiavélica inteligencia rusa se meta en Cuba a atacar agentes de la CIA. La nada maquiavélica inteligencia estadounidense que seguro estaba aquí por plan vacacional al igual que en Austria, Alemania, China y otros países donde han reportado incidentes. La mejor parte de este escándalo es que se sostiene en la nada. No hay una sola prueba. No tienen otra cosa que una imaginación especialmente fértil cuando se acercan las elecciones y 5.000 medios replicando supuestas investigaciones secretas que no dejan nada en claro. Deberían ir probando con bajarle el volumen al aparato de escucha porque con esa tecnología cualquier ruido ambiente es un atentado. Nos vemos en la mira. Como les decíamos antes, vamos cerrando por hoy con un reciente caso que evidencia una vez más el cerco contra Cuba. La maldita circunstancia que deriva de haber hecho una revolución socialista en las narices de Estados Unidos. La compañía Iberia impidió al periodista y escritor Hernando Cabo Espina acceder al vuelo Madrid-Santiago de Cuba a La Habana siguiendo las órdenes emitidas por la National Transportation Security Administration por estar incluido desde 2003 en la No Fly List que gestiona el Terrorist Screen Center, ambas entidades del gobierno federal de Estados Unidos. Pero que sea él quien nos hable sobre su experiencia en exclusiva para Confilo. Estados Unidos ha obligado a las empresas que vuelan desde Europa a pasar cinco minutos sobre su espacio aéreo antes de ingresar a Cuba. Y esos cinco minutos le obligan a las empresas aéreas a entregarle el registro de pasajeros a Estados Unidos. Entonces, eso es parte de todo este bloqueo incesante de 60 años contra Cuba, el bloqueo más largo de la historia humana y el bloqueo más fuerte de la historia humana. Un bloqueo que lo que busca, sobre todo trabajando en los últimos años sobre los jóvenes, humillarlos, hacerles creer que es el gobierno cubano que no permite o que se les brinde alimentos, que se les permita beneficiarse de muchas cosas mínimas del día a día cuando es el gobierno de Estados Unidos. Yo veía, por ejemplo, este informe que se me permitió. Es un informe hecho en Suiza sobre los bancos contra Cuba. Suiza, parece que es un país neutral. Pues no, también sus bancos se les tiene prohibido negociar con Cuba. En Francia, recordemos hace muy pocos años, el Banco Nacional de París, que es uno de los bancos más grandes y poderosos de esta nación, tuvo que pagar mil millones de dólares de multa por haber hecho negocios con Cuba. Mientras tanto, están los antipatriotas, estos traidores a la patria, que se plegan, se suman a todas las leyes, a todas las intenciones del gobierno de Estados Unidos de acabar con la revolución cubana. Y esos antipatriotas, esos traidores a la patria, principalmente en Miami, se suman a esta campaña de tratar de acabar con la revolución cubana, que el pueblo cubano se levante. Ellos, ganando mucho dinero, sentaditos tranquilamente en un sillón en Miami. Bajo la lluvia, bajo el olor, bajo todo lo que es una realidad, un pueblo se hace y se deshace, dejando los testimonios, haciendo leves saludos, enseñando los dientes, golpeando sus riñones. Un pueblo desciende resuelto en enormes postas de abono, sintiendo cómo el agua los rodea por todas partes, más abajo, más abajo, y el mar picando en sus espaldas. Un pueblo permanece junto a su bestia en la hora de partir, siempre más abajo, hasta saber el peso de su isla, el peso de una isla en el amor de un pueblo. Así termina Virgilio su poema La Isla en Peso. Nosotros, ese pueblo cuyo amor ancla a la isla y le impide abandonarse a la deriva, tenemos que estar muy claros de quiénes son nuestros verdaderos enemigos, quiénes son los verdaderos culpables de que nuestras circunstancias sean tan adversas. Eso no nos exime de responsabilidad ni nos puede llevar al conformismo o a la inacción, pero negarlo sería un acto bochornoso y abyecto. Contra esos enemigos seguiremos intentando mejorar nuestras circunstancias, con tanta agua por todas partes. Pero la isla jamás se hundirá, mientras no traicionemos la gloria que se ha vivido. Síganos en nuestras redes sociales, este viernes hay peña de la pupila afilada, dedicada al 4 de abril y a lo que se nos vaya ocurriendo. Les iremos diciendo sobre la marcha, pero no pueden faltar, la cita es a las 6 de la tarde en la Casa de la Amistad, como todo primer viernes de cada mes. Acá en sus pantallas estaremos de regreso el jueves, si las circunstancias son propicias, justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase en un filo. Chao. Chao.